Hey, buenas a todos amigos de YouTube, aquí aquí Lau, en un gameplay en directo de Happy Wheels para Trailer Game 13. Y bueno, vamos a empezar a jugar esto. Vamos, Play Now. Vale, vale, vamos. Ah, vale, me gustan bastante los de romper cristales. Pero no soy bueno en Happy Wheels. Ay, que bien empezamos, eh. Ah, no, venga, ahora sí. Espera, ahora sí. Vale, vamos. A tope. Con la cabeza. Me he quedado sin casco. Ah, sin manos, pero sí, igual, igual. Oh, hostia. Le he dado una hostia terrible. Vale, 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 vale. Da igual. Resiste. Bah, hay más cristales por aquí. Vale. A ver, a ver, a ver. Esta sí, la paso, la paso. La paso, la paso. La paso. Da igual, sin manos. No sin piernas. Mira, 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 la paso. Resisto, chico. No me muero, eh. No me muero. Qué bueno, qué bueno soy. Qué bueno soy. Llego, 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 llego. Llego, 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 llego. Guau, 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 guau. Ah, no. Venga, vamos a la siguiente. Exito. A ver, la siguiente es PewDiePie Adventure. A ver, esta. Ah, vale, vale, vamos, vamos, vamos. Muerto. No me gusta la bici. Es que sí. Quiero otro. Venga, otro. No hay que moverse aquí. Está muy currado esta. Esta ya ha jugado más de una vez. Está muy currado. No hay que moverse. Venga, venga. Soy futbolista. Ronaldinho. Oh. Buah, qué bonito. Vale, 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 venga. Vale, ya está. He ganado. Aquí no aparece victoria, pero he ganado. Jump Eva, vale. Es de saltar. Ah, no, no. Pero voy a elegir el de saltar. Venga, vamos. Vamos allá. Ah, mira, hay un WhatsApp, pero de igual. Yuhu. Ala. Vale, voy a intentar otra vez esto. Shup. ¡Habamos! Shup. Oh, qué bonito. Mira, mira, ahora para atrás. ¡Habamos! ¡No! ¡Oh! ¡Clavao! Vale. Voy, doy, V5. Vale. Esto va. La gano yo. Eh, plantas versus zombies. Vale, vale, hay que subir. ¡Oh! Sin cabeza. Vale. Vale, eh... Exito menos. Vea, también voy a subir vídeos del iPod. Plantas versus zombies. Y... CS portable 2 y así. Es como Call of Duty, pero no. Muy guapo. Vale, vale, vea. Joder, otra vez de cristales. Vale. Vale. Y Minecraft porque te decían igual también. Pero bueno. Vamos a... Primero hicimos con esto. ¿Esta es la de antes? Pero no es la misma. Pero bueno, da igual. Que yo la paso fácil. Venga. Venga, sigo. Ahora con Nino y todo. Vale, venga, seguimos por aquí. Bueno, estamos muy bien. Vale, vamos a ganarlo. Vamos a ganar, vamos a ganar. Hola. Hola a todos. Vale, venga, vamos. Está mi perro ahí con mi padre, pero bueno. Está hablando mi padre. Está hablando... No, 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 del perro. Muy bien, mi chico. Vaya hostia, me he dado. Vale, venga. ¡Victoria! ¡Por fin! Vale, venga. A ver, ahora. Esto, vale. Esta la paso, la paso, la paso. ¿Eh? ¿Qué hay que hacer aquí? Sí, claro. Voy a raid 5, sí. A jugar. Glass break. ¡Joder! No, esto no, ¿eh? A ver si hay sword. Yo quiero lanzar espadas. Venga, voy a hacer... Venga, voy a hacer... ¡Venga! ¡Ah, sí! Este, este ya se pone. X-Trump. Me encanta esto, ¿eh? X-Games, ya veréis. No hay que moverse, vuelo así, hay que moverse. Está volando. ¡Yupi! Da igual. Está el WhatsApp ahí, que no para. Ah, no, este no es de X-Games. Vale, hay otro. Vale, venga. ¡Exit tu menú! A ver. Ideas 4, Happy Wheels, Pogotime, Nasa, PewDiePie Kiss. Vale, he tenido un problemilla, pero nada, espera, ¿eh? Me lo pongo bien otra vez. Ahí está. Vale, vamos allá. Ideas Happy Wheels. A ver, voy a hacer el último. A ver. No, voy a hacer dos y ya está. Eh, ¿qué pasa aquí? Lo de level. Vale. Voy a hacer... El... 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 Esfera, ¿eh? No, voy a hacer... Sí, pogo yan. Pogo yan. Voy a hacer. Vale. Este me gusta bastante. Es fácil. Oh. Sup. Eh, casi, casi. Espera, ¿eh? Tengo que ir más para atrás. Ah, sí. Debe ir. Sup. paso fácil eso es que buena por aquí se pasa ay casi las dos a ver si puedo pasar por arriba si 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 que buena voy a hacer no quiero finis voy a hacer que buena vale este va a ser el ultimo porque ya no tengo mucho tiempo estos son mas dificiles ya ah quería enganchar ahi con la cabeza espera que buena que buena 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 hacemos ostras ultra epic esta no la paso esta no la paso espera espera esta no la paso pues a ver lo voy a dejar aquí el video voy a dejarlo aquí espera 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 que buena que paso paso el ultra epic tambien que bonito vale vale lo voy a dejar aquí espero que os guste y hasta otra y 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